Luego, patrocinado por café, buena nadie le dice a un guato, a una boluda que anda con él, y su sonido elizón. Pero previene el infarto que le dará a mamá, el asesinato que cometerá el papá, como un pequeño artefacto. Color rosadito, y aunque el pendejo jura que la ama, y aunque el antiguo nos dice no, tú pide el pantalón ratón a ti, y no, colocándose un condón. A cargo de arrastrar el mouse, para poner un otro que otro house, está DJ Motorradón. Siempre acompañado, por su entre comillas amigo, y un tercer patimón. Para previene el infarto que le dará mamá, el asesinato que cometerá el papá, como un pequeño artefacto. Sabor a plátano, y aunque el DJ jura que la ama, y aunque el antiguo nos dice no, tú pide el pantalón ratón a ti, y no, colocándose un condón. Pero previene el infarto que le dará mamá, el asesinato que cometerá el papá. Sabor a plátano, y aunque el antiguo jura que la ama, y aunque el antiguo nos dice no, tú pide el pantalón ratón a ti, y no, colocándose un condón. Sabor a plátano, y aunque el antiguo nos dice no, colocándose un condón. Sabor a plátano, y aunque el antiguo nos dice no, colocándose un condón. Preparar bien nuestro amor Y cuéntame Cómo es que tú y yo Aún estamos juntos Háblame mi amor Cocíname Cocíname Preparate mi amor Y cuéntame Cómo es que tú y yo Aún estamos juntos Háblame mi amor Cocíname Cocíname Preparate mi amor Y cuéntame Y cuéntame Cómo es que tú y yo Aún estamos juntos Háblame mi amor Y cuéntame Cóm morbid Y cuéntame Háblame mi amor Palmas Palmas Tengo tantas cosas que te tengo en ti Cosas culentes que he estado pensando en ti Sabes, anoche no pude dormir Me hacía falta un abrazo Tal vez un apretón de manos sí Una folla y no estaría nada más Y en todo caso quédate aquí conmigo Mientras life is mía Won't you be mi abrigo? El beso que de borracho te robé Por Dios está matándome Móstarle lo que fue para usted Do-do-do-do-do Do-do-do-do-do-do-do-do-do. He pasado todo el día comiéndome Cada una de mis sucs preuntándome Cómo hacer que ya se fije en mí Soy un maldito payaso Oh, I'm a loser, baby Te juro que no puedo dejar de Imaginarme haciéndote el usted Ya sabe que eso Quédate aquí conmigo Saturday night with me Oh, she'll be mi abrigo El beso que te borra Yo te lo veo Por Dios está matándome Por saber lo que fue Los miles de ella me aman o me aman Se juro que me están comiendo de calma Esta maraga con solo una mirada Me está matando Maldita perra infeliz Quédate aquí conmigo Spend the night with me Oh, she'll be mi abrigo El beso que te borra yo te robé Por Dios está matándome Por saber lo que fue para usted ¿Qué? Así se está matando que te conocí en una fiesta de Halloween, disfrazado de Che yo te conté una que otra mentirita para que te fijases en un corazón que muere por decir de si tú pudieses entender que resultaba que llegué, sacando cargos ayer estamos mal, pero hoy que si el mundo está peor yo te sigo queriendo un montón Aproximadamente el 80% de las veces fui yo el que la cagué Pero antes de que me crucifiques te recuerdo de la de Turina que tuviste con José Supongo lo que intento decir es que si tú pudieses entender el resultado que llegué ayer, sacando cargos ayer estamos mal, pero hoy que si el mundo está peor yo te sigo queriendo un montón Oh, 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 oh Yo y mi, hace tiempo que te conocí En una fiesta de Halloween So pack your bags, leave the world down back It's only gonna be one way Have yourself a merry or a tank On such a picture perfect sunny day It's just a sunny day, it's just a summer way To never let the getaway Home and dad are really all that bad A better sister's gonna be okay So pack your bags, leave the world down back It's only gonna be one way Have yourself a merry or a tank On such a picture perfect sunny day Oh pack your bags, leave the world down back On this supercalifornialistic picture perfect sunny day Hey 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 It's just a sunny day for me Hey 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 Thanks a lot of buddies Right, muchas gracias Ahí sí Ya siempre tuvo más De lo que pudo pedir Comprar bar de enfraneidad Colegios de ricos Él en cambio era normal, quizás un poquito pan Escuchaba a Papa Roach y también Sex Pistols Y de nuevo la castiga Esa gente no es decente Dice Papa que ella piensa que es su vida No tiene sentido si no está junto a él Y puede ser un error Puede que caigan muertos los dos Y va a sacar el, va a doler Pero ellos dicen que es mejor muertos que no juntos Y él está parado ahí, esperándola otra vez Y ya viene un poco mal, algo confundida Cuando estás dispuesta a dar, le pregunta con dolor Y él la abraza una vez más Y otra vez sonríe Están solos en su casa Está todo consumado Horas más tarde se encuentran Los cuerpos tirados Pero aún suena esta canción Y puede ser un error Puede que caigan muertos los dos Y va a sacar el, va a doler Pero ellos dicen que es mejor muertos que no juntos Y puede ser un error Puede que caigan muertos los dos Puede que caigan muertos los dos Y va a sacar el, va a doler Pero ellos dicen que es mejor muertos que no juntos Y puede ser un error Bueno chiquillos, chiquillos, chiquillas, muchas gracias por venir Y decidió darle fin a subir así Subió hasta el piso 21 y se marchó Sin decir adiós Me pregunto si cuando volaba por el aire recordó Que alguna vez te dije que si te vas a estar bien lo voy a hacer yo Alguna vez oí que todo lo que termina termina mal Y lo que no acaba poco a poco se cubre más y más Y porque sé que nadie entiende por qué decidiste no seguir Y es que tanta mierda en la cabeza no te deja ni pensar Siento que esta vez fui yo y que estaba en lo correcto Por ella, por ella, por ella Esta canción Na 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 Por mi Na 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 Por mi Na 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 Supe que tu madre anda diciendo que tú lo hiciste por mí Y si supiera cuánto tu labiabas no podría ni vivir así ¿Cómo quieres que yo siga solo sabiendo que ya no estás? ¿Cómo quieres que ahora yo despierta en las mañanas si no estás? ¿Cómo voy a ser para así? Siento que esta vez fui yo y que estaba en lo correcto por ella Por ella, por ella, esta canción Na, 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 por mí Na, 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 por mí Voy a contar hasta cinco Y quiero que tú me digas Que todo esto es mentira Que nada de esto es serio Voy a contar hasta cinco Para que salgas de aquí Y quiero que toquen la puerta A mí que seas tú ¡Nos paramos dos juntos! 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 que estábamos trabajando de disco nuevo pero necesitamos, como les dijimos, el apoyo así que píganla harto ahora sí nos despedimos con Paul y pasa otra vez en sución de nuevo su colchón y no lo limpia y no lo limpia porque le gusta la chaqueta y todos los días se masturba y pasa horas en la ducha horas en su pieza sin que nadie se le va que pasa todas esas horas todas esas luchas haciéndose la paz como una enfermedad que desde niño Paul desarrollaba en el colegio las clases de geografía sentado en un rincón al fondo de esa noche estaba en eso estaba en eso cuando asustada una luna grita miren Paul se está baileando y pasa horas en la ducha horas en su pieza sin que nadie se le va sin que nadie se le va que pasa todas estas horas todas esas luchas haciéndose la paz acá ya no me voy a mandar 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 Muchas gracias por haber venido Y pasa por hacer la lucha Por hacer su pieza Sin que nadie sepa Que pasa todas estas horas Todas estas luchas Haciéndose la paja Muchas gracias